Estamos haciendo esta actividad con la intención de entregarle a nuestra ciudad de Acarigua en el plan de proyecto de desafío PAES 2021-2025-2030 un espacio más recuperado. Es un espacio para generar condiciones para que nuestro pueblo en el municipio de PAES y aquí en Acarigua, que es epicentro de encuentro de la gente que viene de todos los demás municipios, tenga la posibilidad de tener condiciones que permitan esparcirse, recrearse. Tenemos un proyecto también con la Policía del Estado portuguesa para crear la guardia patrimonial de nuestros espacios públicos del municipio PAES. También asumimos la ordenanza con el Consejo Municipal, los concejales, el reglamento, ¿verdad?, para el uso y disfrute de estos espacios de la plaza. ¿Qué nos va a permitir eso? Bueno, que la gente entienda que no se pueden hacer cosas indebidas en la Plaza Bolívar de Acarigua, que tiene que ser un espacio de respeto, de buenos valores, de usos y buenas costumbres para seguir empujando el crecimiento cultural, el crecimiento espiritual.